Hola, vamos a continuar nuestro curso con distancia en sistema dihédrico, ¿vale? Vamos a empezar por la distancia más sencilla que sería entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, sabéis que es el segmento que los une, ¿vale? Es decir, si yo tengo un punto en el espacio A y otro punto B, el segmento AB, su longitud, sería la distancia. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver cómo resolvemos los problemas de distancia en sistema dihédrico. Si tenemos aquí la abstracción de lo que ocurre en el espacio, tengo un punto A con dos proyecciones, A' y A, sus proyecciones dihédricas, vertical y horizontal, un punto B con proyección vertical B' y la horizontal B. La distancia de A a B, ¿vale? Sería esta longitud. Sería en el espacio, ¿vale? Su proyección, esto sería D, verdadera magnitud, que tiene una proyección vertical D' y que tiene su proyección también horizontal D. Si lo veo aquí en sistema dihédrico, como lo tengo aquí representado, he hecho dos D', la proyección vertical de la distancia sería esta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Que yo aquí no puedo decir cuál es el valor, cuál es la medida, la distancia entre A y B, puesto que las proyecciones siempre se deforman. Acordaros que las proyecciones siempre son más pequeñas que el segmento en verdadera magnitud. Acordaros de física, los planos inclinados, si yo tengo aquí una distancia y la proyecto sobre un plano horizontal, ¿vale? Y este es el ángulo alfa, la proyección siempre es menor. La proyección siempre es igual a la distancia por el coseno del ángulo que forma. El coseno siempre es menor que 1, ¿vale? Por tanto, la proyección siempre será menor que la verdadera magnitud. Lo que tengo en sistema dihédrico son proyecciones y tengo que ver cuál es la verdadera magnitud del segmento D' D. Para eso, fijaros aquí una cosa. Fijaros, si yo al segmento, a la proyección horizontal, ¿vale? De la distancia, le hago una paralela por el punto más bajo y lo subo, lo que estoy haciendo es subirme este segmento hasta que este vértice coincide con este, ¿vale? Podéis fijaros que se me forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Cuyo cateto mayor es D, es la longitud de la proyección horizontal, y cuyo cateto menor, que es este, es la diferencia entre la cota de B menos la cota del punto A. Claro que esta longitud, que es esta, es la cota de B menos la cota de A. Es lo que llamamos el incremento de cota, ¿vale? Es decir, la altura de B, la cota de B menos la cota de A es el cateto menor de ese triángulo rectángulo, ¿vale? Si yo esto me lo consigo hacer en mi sistema hidrílico, podré calcular la verdadera magnitud, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? D, lo tengo aquí ya, es esta longitud, ¿vale? Es un cateto, por un extremo, me da igual dónde, me voy a levantar 90 grados, y tengo que llevar ahí la longitud, la diferencia de cota entre A y para eso me hago una paralela a la línea de tierra por A y esta distancia podemos decir que es la cota de B menos la cota de A, ¿vale? Esta longitud la cojo con el compás y me la llevo en la perpendicular que había dibujado antes, ¿vale? Cota de B menos la cota de A La hipotenusa de este triángulo rectángulo es la verdadera magnitud del segmento, ¿vale? Si yo me hago la hipotenusa os tengo la verdadera magnitud la distancia real entre el punto A y el punto B Lo mismo que he hecho con las cotas lo puedo hacer también con el alejamiento fijaros el proceso que es similar, ¿eh? Si A de prima le hago una paralela por A ¿Vale? y esta longitud es de prima Aquí se forma también un triángulo rectángulo Aquí estaría el ángulo recto donde un cateto es de prima y el otro cateto es la diferencia entre el alejamiento de B que es la I de B menos la I de A ¿Vale? Lo que me queda es la I de B menos la I de A Si formo este triángulo rectángulo la hipotenusa sería la verdadera magnitud ¿Vale? Podemos hacerlo aquí Claro Tengo D' Tengo D' Y ahora lo hacemos al contrario hacia arriba ¿Vale? Un cateto será D' Por un extremo me levanto 90 grados Y aquí tengo que ver la verdad el incremento de alejamiento ¿Vale? Así que por A hago una paralela a la línea de tierra y fijaros que esto es la I de B la I de B menos la I de A lo que me queda que es esto es la I de B menos la I de A por esa longitud en la que tendré que llevarme a la perpendicular ¿Vale? Lo que llamamos el incremento de alejamiento Pues si hago la hipotenusa de ese triángulo rectángulo obtengo la verdadera magnitud o la distancia que existe real entre A y B Me da igual si lo hago por este método que por este la distancia tendría que salir la misma ¿Vale? Vamos a hacer el primer ejercicio de la lámina de distancias que me piden que me piden eso quiero que aquí este esquimista es similar al que yo he explicado antes ¿Vale? Desayar la distancia que hay entre los puntos A y B Pues venga voy a unir las proyecciones horizontales y la vertical y tengo aquí D' y D ¿Vale? Y tengo que postar una de las opciones que vimos antes voy a coger el incremento de cota por el punto más bajo por A' me voy a hacer una paralela a la línea de tierra y esta longitud es lo que he llamado incremento de cota la cota de B menos la cota de A pues por el extremo B abajo me levanto ya hago una perpendicular a la proyección horizontal y me llevo esa longitud cojo con el compás para ser más exacto ¿Vale? aquí perpendicular esta longitud me la he traído aquí ¿Vale? y si uno A con este punto aquí tengo la verdadera magnitud pues estaríamos estaría resuelto ¿Vale? Venga el siguiente apartado es lo mismo lo único que tenemos que tener en cuenta que el segundo ¿Vale? allá la distancia entre los puntos A y B ¿Qué ocurre? que el punto B sí está en el primer cuadrante pero el A me lo han dado en el tercer cuadrante pero al final es lo mismo me voy a hacer un triángulo rectángulo donde un cateto va a ser el segmento AB que será este de aquí ¿Vale? por un extremo me voy a levantar la perpendicular por el extremo B me hago la perpendicular ¿Vale? voy a poner este color para que lo veáis aquí este azul AB es esto ¿Vale? y ahora ¿cuál es la longitud de segmento perpendicular? la distancia de cota entre B' y A' como están en la misma vertical directamente puedo coger el compás abrirlo y llevármelo desde B hasta aquí ¿Vale? este incremento de cota me lo he dibujado aquí y la verdadera magnitud sería esta este problema también se podría haber resuelto por perfil ¿Vale? y hubiéramos visto en la vista de perfil la verdadera magnitud también pero bueno así es una opción para que no vayamos finalizando con el método importante sabéis que dentro del año que viene en Celestividad no me van a preguntar cosas fuera del primer cuadrante así que estos ejemplos tan raros quizás pues no lo tendremos tan presente pero esto sí es muy importante bueno sabéis que el ejercicio hoy es muy básico muy sencillo lo que me interesa mucho es la explicación que hemos visto antes ¿Vale? esta hoja que quiero que la tengáis clara y presente cualquier duda sabéis que podemos hablar por privado por el grupo de whatsapp por donde queréis lo de hoy es muy poco es sencillo comprenderlo y no os quedéis atrás las hojas las hojas y no os quedáis las hojas y no os quedéis y no os quedéis